Esta es la información para empezar el día este lunes 15 de abril en Meganoticias Tepic. Elementos de protección civil y vialidad se dieron cita en la autopista Tepic-Mazatlán para dar el banderazo de arranque del operativo de seguridad de Semana Santa 2019 en la caseta de Trapichillo, coordinando las diferentes corporaciones de seguridad. Uno de los motivos por lo que realizó un acercamiento hacia los niños de diferentes escuelas primarias es para poder evaluar la situación que viven en sus hogares, ya que se tienen estadísticas que ponen a Tepic como uno de los municipios con altos índices de violencia intrafamiliar. La Dirección de Hacienda Público todavía no puede poner en marcha el programa de multas para vecinos que no cumplan con los horarios para sacar sus desechos domésticos, hasta que ellos puedan garantizar eficacia en la recolección y situaciones que influyan en el cumplimiento de la dependencia. Si bien la Secretaría de Seguridad ha logrado encontrar a varias personas que se han reportado como desaparecidas, estas prefieren desistir de la denuncia y no brindar mayor información a la Policía Estatal, sostienen autoridades que el 95% de los desaparecidos tenían anexos con el narcotráfico. Ante el hallazgo reciente de dos narcofosas en el poblado de Pantanal, Jalisco, la Comisión Estatal para la Defensa de los Derechos Humanos de Nayarit mantiene una minuciosa vigilancia de la recuperación de restos humanos en estos predios.